En ese tenor habría que esperar, habría que esperar si son producto de su trabajo, de su esfuerzo, lo tendrá que probar y si no ya será ante las instancias correspondientes donde tendrá que aclararlo. ¿Estos montos sí pueden ser ahorrados con su trayectoria como legislador, tanto local y federal? ¿Usted considera que pudiera generarse un ahorro de esta magnitud? Bueno, ya él lo tendrá que establecer, duró casi 20 años, entre legislador, local y federal. Son buenos sueldos, pero al final del día, insisto, ya tendrá que responder él. Aparte de responder, tendría que haber una investigación por parte de la federación, para aclarar. Ahí será ya la autoridad correspondiente.